Margarita, gracias. 12 a 57, vamos ahora con noticias del Valle del Cauca. Los cambios en el sentido de las vías para tratar de mejorar el tránsito de norte a sur en la capital del Valle del Cauca, en Cali, no tienen muy contentos algunos conductores. Hoy comenzó el contraflujo y muchos se han quejado porque la medida, dicen ellos, ha generado congestión. A las 6 y 6 minutos de la mañana comenzaron las modificaciones en la vía Panamericana y en la calle 16. Ambas quedaron en un solo sentido. Al poco tiempo se presentaron las primeras quejas de los conductores. Improvisación total, un caos. El caos de abajo de Jamundí se lo traen para acá. El problema es acostumbrarse ya para los próximos días a ver cómo llegar a tiempo. También congestiones, sobre todo en los cruces viales, como el de la avenida Cañas Gordas con carrera 125. 55 agentes viales regularon el tráfico. La idea de la Secretaría de Tránsito es mejorar la movilidad en el sur de la ciudad en horas pico. Como todo cambio tiene su ajuste, como todo cambio tiene su proceso, pero ustedes pueden ver la cantidad de vehículos que están subiendo. 8 y 30 minutos de la mañana. La iniciativa estaba programada de 6 a 8. Y mire, a este punto continúa el trancón, sobre todo aquí en la calle 125 con avenida Cañas Gordas en el sur de Cali. Si yo salgo a la hora normal, a esta hora, yo ya estaba en mi sitio de trabajo. Llevo media hora de más. No funciona. Continúa el trancón porque dijeron una cosa y están haciendo otra. Para algunos conductores y expertos en movilidad, la iniciativa es buena, pero hay que complementarla. Pues la entrada bien, pero ya la congestión es acá, ya dentro ya. Tenemos que ensayar soluciones que traten de arreglar el problema parcialmente. La medida opera de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana.